fuego 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 caliente aquí estoy ustedes decían pero bueno donde estaba no lo ha subido vídeo hoy tiene miedo no tiene contenido se puso aragán se echó tenga aceite está desaparecido no sabe qué decir no sé qué sé no 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 todas las anteriores son balsa estaba esperando la tiradera de Mozart completa tenía el corte ustedes saben lo que me siguen en mi Instagram saben que la tiré temprano el corte pero no tenía completo el tema de él de la tiradera y ya lo tengo solo yo lo tengo tengo el corte completo el tema completo de la tiradera de Mozart y estaba esperando eso como estaba esperando eso y no voy a miren tengo buenas entrevistas muy buenas un bando duro pero dije hoy hoy como mañana el día es de Luis Abinadel hoy el día es de Mozart hoy estamos todos esperando a Mozart aquí tengo completica la tengo completa claro completa no la puedo poner pero le voy a decir las líneas principales los punchline principales de la respuesta de Mozart Ferquesista hoy Ferquesista perdón hoy sábado la tengo completica tú le dices de todo pero duro 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 que bajó algunos dicen que no que nunca tú vas a convencer un lapicista como un lampicista como lo mozorista tú nunca lo vas a convencer de que el lápiz duro no se va a convencer ninguno de los dos lados los dos lados van a defender el suyo eso se entiende yo le pongo las dos versiones y le pondré un corte de lo que de verdad de la última tirada la última tiradera de el lápiz y después le pondré el corte le pondré el análisis de la tiradera de Mozart como debe ser la reacción de mano primera vez que estoy haciendo la reacción y esta es la camisa que yo hay mamacita les voy a empezar con algunas cosas que han pasado y no le han hecho caso primero vamos a ir el post de del poeta y ya dobló la gente que ya dobló que tirándole echa dobló si el y el poeta se están tirando está tirando ya dobló y el poeta y la gente no le hace caso la gente no le hace caso vamos a ver ahora bien un pequeño vídeo caricatura de cristian caricatura que se llama muy bueno ese es su su crédito que se merece sobre la banda presidencial y con quien la manda danilo cheque tengo que tú haces mira llévame eso allí de un prontico el congreso él me dijo para el congreso o quédate con eso para el congreso vengo para el congreso entrega de mando por delivery más rápido y menos vergonzoso vieron eso está chulo pero nadie le hace caso está muy hermosa la tiradera de moza y el lápiz nadie le hace caso por ejemplo una tiradera que está dura hoy cogió fuego una tiradera fuerte fuerte paralela es la que hay ahora entre franklin mirabal y su propia esposa franklin mirabal mira lo que publica el post vamos a poner el post a pantalla completa pantalla full de franklin mirabal primero franklin pidiendo cadena de oración porque la esposa también fue afectada del cob y él cayó con el cob y la esposa ganó de oración ahora la respuesta de la esposa de franklin mirabal a esa petición de cadena de oración al contrario él desea todo lo bueno para ella de hecho que no estamos no nos estamos muriendo estate quieto hoy una tiradera entre los esposos ahí hay otra tiradera hay una tiradera entre un show montado pero demasiado notoriamente montado entre el meloso y la perversa vamos a ver primero el show que hizo en a los poques radio que hizo el meloso entregándole el anillo a la perversa que quien y ahi vieron el vídeo ahora va a ver el otro la otra parte del show donde en el programa creo que de extremo extremo hacen otro show entonces es el meloso y la perversa que en el vídeo no pero no te vayas y tú anden eso por el malo porque yo te jato de cita de eso la vida entera te va llena de que de orgullo por una camarita y porque están aquí vieron esa tiradera entre los dos entre ese show montado entre la perversa y el meloso y nadie le hace caso porque estamos en mosal y el lapis pero nadie le hace caso a eso tampoco vamos a ver ahora un baile con el que mató y está matando desde ayer osuna el primo veamos el vídeo de osuna vieron ahí el vídeo de osuna bien bailó bien está matando tendencia pero nadie le hace caso porque estamos en mosal y el lapis no estamos más nadie ahora yo quiero que ustedes vean el destape del despampanante destape de georgina de luz dándolo todo mira la foto ven todo a full pantalla todo 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 pero nadie hace caso hoy se puede hacer lo que sea y nadie se caso estamos todos mosal y lapis haga lo que haga miren una opinión que dio ayer o ayer creo que fue que salió la opinión de químico químico ultra mega creo que así que se llama no me acuerdo bien el nombre es sobre la tiradea del lapis mientras el lapis estaba ganando miren a miren al hombre recojan el cuerpo mozarita blamorita herdiable hasta chelocha se fue ahí le di en durísimo dos puestazos le pegaron fue el mundo el vídeo muy bien nadie le hizo caso porque porque entonces como estamos solo en mosal y el lapis ahora vengo con el análisis de la tiradela de mosal que fue mortal mortal yo no estoy diciendo que ganó yo estoy diciendo que fue dura y la del lapis fue dura para los lapisita usted puede que le apuñala al universo y van a decir el lapis es mejor y y para los mozaristas tú puedes hacer lo mejor del universo lo mejor recoger las mejores frases de todos los poetas las mejores malas palabras y van a decir no el lapis es mejor los mozaristas van a decir que siempre que mozar el mejor y también los del lapis dirán lo mismo que el lapis es mejor eso no varía ahora vamos a entrar en análisis de la tiradea chequea chequea primero el vídeo imágenes del lapis primero un corte de lo que el lapis había tirado chequea tú nunca seré el papá lo dice la biblia un papá de verdad no desbarata a su familia viste ahí viste ahí el corte ahora vamos a eso fue para refrescar ahora vamos a ver un corte de las respuestas de hoy hoy sábado fresquecito que tiró mozar contra el lapis chequea te el corte dale hablándote me entretengo hablándome de familia te palomo inoportuno tú tienes dos hijos en la calle no lo mantiene a ninguno tú eres el mal padre y te sientes satisfecho tu mujer te acepta dos hijos de la calle por un techo te pesa y ahora soy tu dolor de cabeza bueno ahí ustedes lo oyeron señores miren yo escuché el tema interdito lo tengo completo completo me lo hicieron llegar completico oye mi mozar está haciendo el vídeo ya yo tengo la canción completica completica en ese óyeme ahí en el en la tiradera de de mozar habla de la bailarina dice que no es cierto le responde punto por punto pero punto línea por línea a como que se llama al lapis reitera lo de que el lapis tiene dos muchachos por la calle y él no lo mantiene dice mozar que tiene dos muchachos por la calle no lo mantiene habla de la esposa óyeme esto habla y denigra a la esposa del lápiz mozar en su tiradera guau se han ido a lo muy 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 personal lamentablemente agrede en la tiradera otra vez con más fuerza ahora de una manera muy respetuosa a palín se han ido oye me al extremo a palín lamentablemente mozar habla de de que el lapis miente con los números y dice cosas fuertes también lo dice en la tiradera completa en la tiradera completa mozar también dice que el lapis está acabado que lo que dice ya es repetido obviamente él no va a decir nada en favor del lapis todo lo que dice es lo contrario habla de todo y mucho más en la tiradera completa si usted quiere oír el tema completo tirme por por de en que yo se lo envío tírame por de en y yo te envío completo el tema de la tiradera de moza ya lo sabe mientras tanto suscríbete a nuestro canal de youtube manolo zona de hey activa la campanita porque hoy vamos a estar atentos porque vamos a tener noticias frescas y tenemos alguna sorpresa muy buena para todos ustedes dura hoy que lo que viene bueno saliente ya del presidente adivino medina fue regular bueno yo pienso que la piga no la piga no está hablando de la pide danilo medina o de la ley no pero hemos pedido los rompió y la piga en el lápiz moza usted no sabe pero con ese tipo estoy preguntando por la ni lo que dice usted me está hablando del lápiz moza moza la padre que se llama ahora mismo que se está hablando de eso y una pregunta usted mozarista o lapicista bueno yo sé que el lápiz gano hemos de vaca no y vaina pero se lo dan bien